Tanta tierra es encendada, tantos bosques cuntilados Asesinados mis hermanos, tanta sangre derramada La justicia en barrio al lado, la justicia manoseada La justicia atragantada de papel y burocracia Diejos fechas magistrados, viejos fechas Los fiscales y los vetas, viejos fechas, viejos fechas Tanta tierra es encendada, tantos bosques cuntilados Asesinados mis hermanos, tanta sangre derramada Pagan algo, carebaros, no se roben el salario Pagan algo, carebaros, no se están asesinando Pagan algo, carebaros, no se roben el salario Tierra y autonomía para los pueblos indígenas Tierra y autonomía para los pueblos indígenas Tierra y autonomía para los pueblos indígenas Tierra y autonomía para los pueblos indígenas